Bueno, hola, les voy a cantar una canción que creo que es justamente para este momento que estamos pasando, ¿no es cierto? Espero que les guste, me dice así. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Dile en lleno, bebé, que paras Cuando sienta miedo el silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, heredida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Los portaré, los golpecitas más me tendré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñate la nostalgia Y no me conozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me falta Resistiré, heredida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré